El secretario de gestión del riesgo del Valle del Cauca, Jesús Antonio Copete, hizo presencia hoy en el municipio de Roldanillo para evaluar, junto con las autoridades locales, las situaciones provocadas por las lluvias de las últimas horas. También se hizo una inspección a los sitios afectados. El gobierno local ha declarado la calamidad pública para atender a las 200 familias que han resultado afectadas por la emergencia, mientras que al municipio ha llegado maquinaria amarilla para ayudar a retirar material que obstaculiza las vías que comunican al casco urbano con la zona rural. Así se decidió otra reunión realizada con Cruz Roja, Policía Nacional, Defensa Civil, Alcaldía, Bomberos Voluntarios Roldanillo y la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, que contó además con la presencia del secretario de gestión del riesgo del departamento. Bueno, hemos tenido unas fuertes aguaceros en las últimas, digamos, 24 horas. El día de ayer amanecimos con muchas lluvias, inundaciones en diferentes partes del municipio. Cuando estábamos saliendo de una calamidad en los corregimientos de Higueroncito, Santa Rita, Morelia y Rupá, no contamos con un aguacero en la parte montañosa grande, el cual desbordó el río Roldanillo y fue inundado gran parte del municipio, con que hay más de 100 casas inundadas en nuestro municipio. El Hospital San Antonio, gracias a Dios, no alcanzó a subirse, nos llegó el agua hasta Recepción, nos inundó y tenemos inundaciones en diferentes corregimientos de nuestro municipio, como Cajamarca, El Retiro, derrumbes en la carretera Roldanillo, el Dobbio, Roldanillo-La Tulia. Y hoy estamos en comité de gestión del riesgo, gracias a la gobernación por el apoyo que nos ha dado. Hoy nos han llegado borquetas y una retroscadora para mitigar este daño en la parte rural de lo que es vías. Y hemos seguido trabajando y declaramos la calamidad pública debido a que apenas está acabando el invierno y tenemos muchas vías cerradas en este momento. Agradecerle a todos los entes de socorro que nos han acompañado a gestión del riesgo departamental por el apoyo que nos está dando el día de hoy y a todas las comunidades que han trabajado junto con nosotros. Hemos declarado esta calamidad y vamos a sacar una alerta a todos los habitantes de la orilla del río, de los ríos que atravesan nuestro municipio, que son tres ríos que atravesan nuestro municipio y se van a presentar los proyectos de canalización de estos ríos a gestión del riesgo y a la unidad nacional de riesgo. ¿Ya se declaró la calamidad? Sí, precisamente en este comité que estamos realizando el día de hoy vamos a declarar la calamidad pública para poder tener como una reacción inmediata nosotros hacia estas situaciones que se han presentado en las últimas horas. Nosotros tenemos un balance más o menos a la fecha de más de 200 familias afectadas en nuestro municipio, en los diferentes corregimientos y muchos cultivos en la zona tanto plana como montañosa, en el corregimiento de Cajamarca y me acaban de informar que también tenemos algunos cultivos que perdieron pérdida total en el corregimiento del retiro y la soledad. Algunas vías se encuentran incomunicadas. En este momento estamos con las vías cerradas hacia estos corregimientos, tenemos maquinaria que nos ha colaborado la gobernación que está ya abriendo la vía Roldanillo-La Tulia, también Cartón Colombia nos ha colaborado, el ingenio Río Paila y con gestión de riesgos nos acaban de llegar, como les dije ahora, dos retroexcavadoras y unas bolquetas y estamos abriendo también ya dando vía a la carretera Roldanillo-El Dobio. El secretario de gestión del riesgo del Valle hará un recorrido por otros municipios afectados por las lluvias en el Valle del Cauca. Acabamos de iniciar por Roldanillo el recorrido, vamos a hacer un recorrido por el norte del Valle, vamos a estar en La Unión, en El Dobio y en Bolívar. Roldanillo que es el municipio más crítico que nos han presentado, se acaba de terminar el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos, donde se le solicita al señor alcalde que se declare la calamidad pública del municipio. Están con las vías totalmente taponadas, tienen aproximadamente, inicialmente, unas familias que han tenido problemas en sus cultivos, tenido problemas en sus viviendas, no hay un número exacto porque apenas van a revisar el edad, hay sectores que no han podido llegar precisamente porque hay derrumbes, entonces estamos esperando que en el transcurso de la semana se haga. Y ya la alcaldía inició en el día de ayer algunas ayudas a la gente de la población de la parte urbana. El departamento acaba de entregar una maquinaria amarilla, acaba de iniciar labores en el hospital, cerca del hospital, para hacer una limpieza, y la otra maquinaria llegará el día de mañana con la volqueta que se nos requirió. Eso inmediatamente la gobernadora nos ordenó, ya esto ya entre hoy y mañana, el tema del departamento que nos solicitaron, esa ha sido la ayuda que nos ha pedido, le estará llegando y ya le llegó. El segundo tema que tenemos en el municipio es la situación de que hay alimentos que deben de salir porque se pueden perder en los próximos días, y precisamente la maquinaria que viene mañana es para ese sector, para abrirle a día a los campesinos para que puedan sacar sus alimentos. Eso es lo que está en el momento aquí en el municipio de Rodonillo. Al funcionario lo acompañan técnicos y expertos en atención de desastres de la Gobernación del Valle.